Muy buenas gente, bienvenidos a este capítulo. Empezamos ya jugando los partidos ya al Toful porque hoy va a ser un capítulo especial. Vamos a jugar en todas las finales de copa que hayamos conseguido llegar. Así que bueno, ojito, ahí está, con cales... Vale, pues empezamos. Vamos, vamos, empezamos. Esto es final de la liga, ya he ganado la liga, ¿vale? Solamente que, bueno, pues quiero jugar este partido, no sé, para ver la animación de la copa, ¿no? Ahí tofacha. Así que bueno. Vale, no, bro. ¡Ah, bro! Vale. ¿De locos? ¿De locos, gente? ¿De locos? No, bro. ¡No! A ver si podemos ganar la liga con el último partido ganado, pues sería mucho mejor, ¿no, gente? ¡Guau! ¡Qué parada! No me lo creo. Otra vez los malditos porteros. No, fuera se va. No, qué fail, ¿eh? O sea, no me dejaba mover el joystick, literal. Literalmente. It's messy with the ball. It's messy with the ball. Great block by the defender. Good distribution. The striker picks it up. Vale, ni tan mal. That's good, Lincoln play. De locos. Va, va, va. Ah. Ahí está. Este es Pedro Porro, ¿no? Sí, creo que sí. No sé. Ese es Pedro Porro, creo. No, el mapi no llega, bro. No, no. No, no, no. En el descuento de la primera mitad, ahí está Lionel Messi. Se va a acabar, ¿no? ¿Ya está? Vale, gente. 0 a 1, vamos. Vale, gente. Como veis, ya tengo todos los dorados disponibles. Que en el anterior capítulo creo que me faltó un partido Halitan. Así que, bueno, pues ya lo tenemos, ¿vale? Voy a quitar al mapeo, ¿vale? Voy a poner esto así. Y el capitán, obviamente, va a ser, no sé por qué está Valant, pero Esther Stegen. Bueno, no lo visteis en el modo carrera, pero cuando inicié en el Dreaming Soccer en 2021, ¿vale? O sea, a ver, yo inicié jugando al Dreaming Soccer en 2017, ¿vale? Pero en los finales y poquitos días o meses después, ya salió el 2018 y a partir de ahí ya... Ostras, casi. Ya he jugado todos los Dreaming Soccer, ¿vale? Completos. A partir del 2017. Así que, bueno, pues... En el 2021, que la verdad es que me gustó sacar la actualización cuando sacaron la de 2022, pues cuando estaba en el Dreaming Soccer, pues ahí pues tenía que empezar porque del 2020 al... ¡Ojito, gente! Del 2020 al 2021, se reinició el juego, ¿vale? Por la actualización. Pero en cambio, cuando salió el Dreaming Soccer 2022, seguía tu plantilla exactamente igual. O sea que... ¡Falta, ¿no? ¿Arbitro? No, gente, pues no nos hacen caso. Bueno, pues... No se reinició las plantillas de 2022, así que se me guardó la que tenía. En 2021. Y... Cuando inicié en el Dreaming Soccer 2021, pues mi capitán fue a Ter Stegen, entonces... Es como el jugador que más he tenido, ¿no? Entonces, pues... Por eso es el capitán, ¿vale? Así que... Se merece levantar esta Copa de la Liga. Que... De momento, la hemos ganado. Bueno, es que la hemos ganado ya, pero... Yo os lo he dicho antes, pero... Oye, mejor terminar la Liga con una victoria, ¿no? Mejor. Ahí está. ¡Eh, falta! ¡Jo, tío! Si no pitaba eso, yo ya me iba, ¿eh? Vale, sacamos a Guerreiro por ahí, de locos. Al azar, ¿no? La faltita esta. Bueno, no está mal. Iba afuera, pero bueno. Al palo va afuera, ¿vale? No está para nada mal. Eh... Ahí está Alexander Arnold. Ahí está. Vale, Halitán, Halitán. No. F... ¡Ojito Alexander Arnold! Alexander Arnold... De nuevo ahí robando las bolas. Ni tan mal. Sube, 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 sube. Ahí está. ¡Qué bueno! Alexander llega. ¡Ojito al centro de Alexander! Ahí está. ¡Halland! F... Era súper bueno el centro de Alexander. F en el chat, gente. ¡Campeones de la Liga! ¡Por fin! ¡Vámonos! ¡Gentita! Ahí está. ¡Campeones de la Liga! Ni tan mal, ¿no, gente? Vale, gente. Duplicamos la recompensa. 92 moneditas que se vienen con nosotros. Vale. Ninguno que me interese, ¿no? No me veo por aquí, nada. Vale, pues... ¡Ojito! Marcos, yo realmente me interesa, pero... ¡No tengo monedas! Lo que sí que tengo es la final de la Copa de Diamante, ¿vale? Así que, vale, la jugamos también, ¿no? Pongo por aquí todo perfecto, ¿vale? Vale, todo perfecto, todo perfecto, gente. Finalísima de la maldita Copa de Diamante. Así que, va. En este capítulo vamos a jugar las tres finales que tenemos, ¿no? Creo. Y si son cuatro, pues jugamos las cuatro, gente. Pero yo creo que son tres, ¿no? Sí, creo que son tres. Eh... Vale, vale, vamos, vamos. ¡Ah! Efe, bro. Efe, volumen. ¡As... ¡Wow! Vamos, Messi. Bernardo Silva, ahí está. No, bro. ¿Kelitan? De locos. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Arriba! ¡Ojo, Militao! ¿Por qué está Militao? O sea, esa es mi pregunta en el Liverpool. O sea, ¿por qué está Militao? ¿Qué jugador de Liverpool yo tengo? ¡Ah, Alexander Arnold, es verdad, pero... ¡Militado de lateral derecho! ¿What the fuck, gente? Bueno, no entiendo absolutamente nada. Me han hecho falta, creo. Vale de locos... ¡Ahí está Alexander Arnold! ¡Ahí está Kylitan! ¡Kylitan! ¡Modric! ¡Ahí está! ¡Dionel Messi! ¿Cómo que falta? ¡Cómo que amarilla! ¡Ostras, qué robo! Bueno, a ver, se ha lesionado Van Dijk. ¿Me sirve, me sirve, gente? ¿Me sirve, gente? ¿Me sirve? ¿De los mejores jugadores que tiene el Liverpool? ¡Vamos, lesionado! ¡Vámonos! Encima es central. Saca un mejor, ¿sabes? Un central lesionado no corre nada. Bueno, como me sacan amarilla, te lo juro, vale. Mejor digo eso, ¿vale? Porque ya recordáis que nunca me sacan cuando... Cuando digo que me van a sacar. ¡Ahí está! ¡Ay, Matai! ¡Ay, Matai! ¡Ojito a Messi! ¡Ahí está el bicho! ¡Van Dijk lesionado! ¡Mira cómo corre ese Van Dijk! ¡Y mira el tiro del bicho! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Por cierto, llevo meses sin cambiarle el dorsal a Cristiano Ronaldo. Lleva el número 24. O sea, lo lleva diciendo desde el capítulo... Bueno, desde que lo fichamos. O sea, el número 24 es de que lo fichamos, gente. Yo creo que ya es hora de cambiarle, ¿no? El dorsal. ¡Eh! ¡Falta y roja, eh! ¡Ay, le saca amarilla, no! Pues lo típico, ¿no? Lo típico. Lo típico. O sea, vaya rojaza que... Que... Que se debería de haber llevado, la verdad. Bueno, a ver. No puedo compensar con un buen fallo, gente. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! O sea, literal. What the fuck? ¡No, gente! Vale. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. ¡Uh! Vale. Eh, roles. Vale. De locos. De locos, gente. Ahí estamos, gente. Vamos, vamos. Ahí está, Halitan. Mira, ese Halitan. ¡Mira! ¡Ay! Pero no tienes ahí. ¡Qué malo que es! Tío, pero se había apuntado a la portería, bro. Los bugs de este juego son de locos, eh. Son maldita mente de locos, bro. Los bugs de este juego, bro. No, a las manos, no. Pero no tienes ahí, bro. Bro, tío. ¿Qué hace, bro? ¿Ojo, Halant? No, bro. Joder. Ahí está. Ojito, entra. Curticions. Ojito, ahí. Te calmitas. Bueno, aquí te ha dado el Diego Yota. Un delantero menos, gente. Y eso me va a perjudicar. ¡Vamos, Halant! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me hagas ir a penaltis otra vez, bro. Te lo juro. Pero no me hagas ir a penaltis, eh. No me hagas ir a penaltis. Ni te se ocurra, eh. Ni te se ocurra, eh. No me hagas ir a penaltis otra vez. Ojito, gente. Vale, gente. Problemillas técnicos. Vale, ni tan mal. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, gente! ¡Falta, falta, falta, falta! Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Vale, hacemos cambios. Que nos lo había dicho. Vale, vale, gente. ¡Ah! He quitado a Messi, bro. Bueno, a ver. Tenemos al bicho. Me sirve, me sirve. El bicho. El bicho. ¿Se confía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el bicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este puede ser el gol de la victoria, gente! ¡Vámonos! 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 ¡Qué buena hay, Alexander! ¡Vámonos! 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 ¡Este es el gol de la victoria 100%, eh! ¡Literal, gente! ¡Vámonos! 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 ¡Espérate, que marcamos otro! ¡No, pero, gente! ¡Vámonos! 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 ¡Qué grande! ¡Qué grande que soy, bro! ¡Literal! ¡Ojo al bicho! ¡Ojo al parado del portero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué grande el bicho, bro! ¡Qué grande el bicho, bro! ¡Ahí está Baran! ¡Ahí Baran! Bueno, a ver, al menos me ha hecho la chilena, bro, pero... ¿Por qué siempre Baran en los córneres, tío? ¡Está más bugeado, chavaleso, que yo qué sé! ¡Vámonos! ¡Alexander Amold! ¡Ahí está! ¡Hacemos jaula y ya está! ¡Vámonos! ¡Qué golito! ¡Qué marcado con el bicho, gente! ¡Lo acabáis de ver! ¡Qué calidation! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! ¡Campeones de la Copa Diamante! ¡Vámonos, gente! ¡Ahí estamos, gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El bicho, vamos! ¡Vamos, el bicho! ¡Ojito, eh! ¡Vámonos, gente! ¡No me lo creo, el bicho! ¡El bicho, gente! ¡El bicho no perdona! ¡Vale! ¡No, no me interesa ninguno, gente! ¡No me interesa ninguno, gente! ¡Vale! ¡Vale! ¡El alojamiento! ¡Esto hay que mejorarlo ya! ¡Para poder fichar sin despedir a jugadores! ¡Porque es que me parece esto ya una vergüenza, eh! ¡Lo de despedir jugadores ahí por la cara! Que, o sea, todos los jugadores que tengo me encantan O sea, tener que despedir un jugador que me gusta bastante Pues, la verdad que no me gusta para nada Bueno, pues, tenemos aquí media mitad del Liverpool En la alineación Casi todo el Liverpool, eh! O sea, qué calidation ¡Ahí estamos, gente! Os pongo las alineaciones por ahí Ahí está la mía Y... Todo el Liverpool, gente Ni tan mal, ni tan mal, ¿no? Ahí está el Liverpool, completito Completito el Liverpool Pues vale A jugar contra el Liverpool Bueno, a ver, tampoco son todos los jugadores del Liverpool Pero es que, bro Por lo menos, siete o ocho Son del Liverpool, cien por cien O sea, literal Vamos, vamos Ahí está, Luis Suárez no pasa Impresionante Nah, bro Vamos, vamos, vamos Por cierto, tengo una sorpresita Que no sé si la daré en el próximo vídeo, ¿vale? Pero... Es de este modo carrera, ¿vale? Así que, bueno Solo os digo eso Vale, gente Vale, me sirve, me sirve, me sirve Le damos, le damos, le damos... Está el Lionel Lionel Ahí está El bicho El tiki-taka No me lo creo ¡Qué malo soy, bro! ¡Qué malo es Messi! ¡Qué malo es Messi! ¿Qué hace, bro? El mape ¿Qué ha hecho, bro? Va, bro Levantamos esta copa, ¿no? Que está bastante fresca Vale, me sirve, me sirve Vale, gente No sé ni lo que acaba de hacer ese hombre con la bola Pero bueno, me sirve Vale, me sirve, me sirve, gente Alexander Arnold Alexander Arnold Ahí está Bueno, Messi Messi es muy malo y no le da la bola Ni siquiera Ahí está ¡Impresionante! ¡No, el bicho! F en el chat F en el chat F en el chat ¡Está Messi! ¡Corre! ¡No corre! Messi tampoco F en el chat Gente Por dos F Poner dos Fs en vez de una O sea Literal ¿Es Messi? ¡Messi! ¡Messi! ¡No me lo creo! ¡Messi! ¡No me decepciones, bro! ¡Messi! ¡No me hagas esto, bolu! ¡No me hagas esto, bolu! ¡No, bro! ¡Descanso! Bueno, a ver ¡Cero, cero! ¡Vamos, vamos! Ahí está No, no entiendo nada ¿Qué son estos anuncios, bro? ¿What the fuck? ¡Se ha bugueado! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! Vale, o sea Perdón por el anuncio Que... Que... No sé Bueno, lamentable, gente Eh... Tenemos que sacar a Halle Y tan por Messi Pero ya, eh Pero ya, gente Pero ya Ya, ya De ya Vale 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 Primer toque Primer toque, gente ¿Pero qué hace Halland? Yendo hacia atrás, bro Que la portería es hacia la derecha, bro Bueno, se ha lesionado Hakimi Me sirve, me sirve, gente Oye, estamos lesionando aquí a todo... A todo el Liverpool Bueno, a ver Eso es del PSG Pero bueno Ya me entendéis Ahí está Killitan Ahí está el bicho ¡Se puede venir! ¡No me lo creo! Lo veo, creo Bueno Ojo Trippier, what the fuck Trippier es tan bueno Estoy flipando ahora mismo Bueno, da igual, gente Nosotros seguimos Nosotros seguimos Lo intentamos hasta el final, gente ¡Vamos! Os lo dije Os lo dije Vámonos Vámonos Vale, pues Ahora hay que aguantar Y si podemos marcar el segundo gol Aún mejor Vale, voy a hacer unos cambios Por aquí De última hora Eh, mira Voy a hacer la táctica Pero al revés Insigne lateral izquierdo, gente ¿Os parece? Bastante facha la táctica Ahí está Koulibaly Haciendo el trabajo de bonus Ahí está Koulibaly Lateral izquierdo, gente Ahí estamos, gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale No, bro F Qué grande es ahí Me sirve Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, fuera de juego F, gente Vale, me sirve Ahí está Bonus Sí Grande Te queremos Espera Espera He puesto Ah, vale Que casi se me olvidaba Lo de Terestor en un capitán O sea, eso lo tengo que modificar Pero en el menú principal No en estos partidos, ¿vale? Porque es que si no Lo tengo que modificar siempre ¡Ojo! What the fuck ¿Qué ha sido eso? No voy a poner el portero Porque te imaginas que me llevan a marcar Barán Barán Y no me lo creo, bro ¿Por qué siempre tiene que Que hacer algo en los corners? O sea ¿Por qué? ¿Por qué, gente? O sea, no entiendo nada No entiendo nada, boludos Vale, perdemos tiempo por aquí Nice Baja insignia Ahí está De locos Insigne Ahí está Tocamos, tocamos, tocamos Ahí está Halitan Está solo el bicho Está solo el bicho Estaba solo Bueno, ahora ya no Ahora ya no, gente Estaba solo el bicho O sea, lo habéis visto, gente Somos campeones, ¿no? ¡Campeones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeones! 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 ¡Pumpeones! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Ahí estamos, gente Vale, gente Me veo el anunciete este Que te da por dos ¡Oh my cari! Neymar Súñor, ahí está Luka Jovic, Endidi Juan Cuadrado Bueno, no me interesa absolutamente ninguno ¿Vale? Así que bueno Pues ya está gente No hemos podido ascender A la división legendaria, eso es bastante Lamentable, pero Bueno, al menos Hemos ganado 3 copas No creo, así que no está para nada mal Y bueno Pues ¿Qué queréis que os diga gente? Vale Me sirve Vale, a ver, puedo poner esto Así que, va, lo pongo No, 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 espérate, espérate Espérate Voy a poner esta rada, ¿no? Primero Que es como la más humilde de todas Así que va ¿Esto qué es? Ah Nah, bro Por 7 monedas No puedo Estafa, bono Estafa, bono Y estas Y estas cosas de aquí What the fuck Ah, vale, bolu Vale, gente Pues de momento Lo voy a dejar Eh No sé, gente Así, por ejemplo Pero es que Ah Eh, ahora me Ahora me Ahora me da, ¿no? Nah, pero es que por 7 monedas, gente Nada, igual, gente Nos pillamos Nos pillamos esta Nos quedamos con una monedita Y ya está, ¿vale? Ahí está el estadio Tofacherito, gente Así que, bueno Espero que os haya gustado este vídeo Darle like, suscribiros, comentar y compartir Chao, chao